Mi aldeo Otra vez vuelvo a mirar Pensando en ti noche y día Aldeo de mis amores Mi esperanza renacida Se aliviaban mis dolores Pensando en ti, mar serena Pensando en ti, velio cielo Era más dulce mi pena Y menor mi desconsuelo Siempre en mi aldea pensaba Siempre ambición de volver Y este momento soñaba De otra vez Mi aldeo No importa Que el mozo fuerte vuelva viejo Si alegre El corazón salta en mi pecho No importa Mi lucha por ganar el oro Si al cabo Hoy vuelvo rico y poderoso No importa No importa Lo que tuve que penar Lo que importa Es que yo vuelvo Para no marchar Para no marchar Para no marchar Para no marchar Medina Una vez Ven Ense Pensando en ti, noche y día, aldea de mis amores Mi esperanza relacía, se aliviaban mis dolores Pensando en ti, marcelona, pensando en ti, bello cielo Era marco y sin pena, y menor mi desconsuelo Siempre en mi aldea pensaba, siempre ambición de volver Y en este momento soñaba De otra vez, mi ande, a ver Mi ande, el ojo fuerte no es mi viejo Alegre, mi corazón salta en el pecho Sin duda, luchaste por lo alegor Al cabo, hoy vuelvo rico y poderoso No importa lo que tuve que mirar Lo que importa es que yo vuelvo Al cabo, hoy vuelvo No importa lo que tuve que mirar